Pues acabamos de presentar los resultados de la quinta edición del PRSCO y como principales conclusiones sobre todo que las consultoras viven un momento dulce de relación con sus clientes en líneas generales. Hay un gran índice de satisfacción creciendo con respecto al pasado, poca intención de cambio, poca infidelidad por parte de los clientes y sobre todo peticiones nuevas muy vinculadas a todo lo que es la creatividad y fundamentalmente hacia la innovación y cada vez más peticiones hacia el talento del equipo de profesionales, cada vez más importante. Y lo que sí que notamos es que cada vez se diluyen más los mudos entre consultores de comunicación, agencias creativas, cada vez les empiezan a pedir más aspectos que antes les pedían también a las agencias creativas. Habrá que ver dentro de estos años cómo han evolucionado las consultoras y si consiguen acercarse a ese mundo creativo e innovador. Gracias. Gracias.